Se nacieron las bendiciones Cuando salgo Pasan judas misonaciones Tú miras lo que pasa afuera Sí, yo sé Bajo perfil es mi manera Yo sé quién es quien Salí del cantor me vine Pa'l cabacho como toto aquel paisano Sancuta me cuida, bendecito me trae Las oraciones de mi jefa no han faltado Ahí le salgo cada día como toto mexicano La sufrimos claro pero aquí andamos Vengo de un pueblo en Hidalgo Pensando en lo que yo hago Por el momento la neta ya no frenamos Ando aquí en New York Usted sabe qué pasó Si me brinca en el desierto burlando la migración Aquí le meto a lo que sea Sancuta es tu bendición Y a mi jefe cinta gracias por cada oración En el gabache se siente gacho Ya lo he pensado ¿Y dónde voy a regresar? Bajo perfil y está comprobado Pocos a un lado Me cargo puro real Me cargo puro real Se me asertió las bendiciones Cuando salgo Pasan sudan mis sonaciones Tú miras lo que pasa afuera Sí, yo sé Bajo perfil es mi manera Yo sé ¿Quién es quién? Lo sencillo y lo humilde a mí me sobra Si te va bien Ahí la envidia se asoma Todo lo que hagan me impresiona ¿De dónde yo vengo? Es tierra de gente trabajadora Por eso varios se me encienden Al Chile que no me comprenden Andamos tirando pa' arriba Llegando a la nube Ya no callen nene David, Clemente y Jiménez Andamos para lo que ordene Entre los dibujos más malones Pa' que me conozcan ustedes Y agradecido con el que estiro su mano Todos los que la brindan No hay banco el mito No los olvido Pues ellos fueron testigos De que me eché pa' delante Y lo que he sufrido Ahora llegó el merecido Todo lo que yo quería No se era todo Pero más de lo que antes no había Nada cayó en regalados Son bendiciones de arriba Y aquí en la tierra Me encargo pa' seguirle cada día Cuídame, sígueme Bendíceme y quítame Todo el que me quiere ver mal Ándale, sobres que mata La envidia y el coraje que traen El normal Normal en ti Pero no en mí no se me da Yo soy sencillo Y voy repleto de humildad Ay, por si algún día se olvida Te lo vuelvo a recordarte Hay cinco versiones más Que pueden ir a escuchar Se me acerchó las bendiciones Cuando salgo Pasan judas mis sonaciones Tú miras lo que pasa afuera Sí, yo sé Bajo perfil es mi manera Yo sé Quién es quién Ya quedó La versión 1 La versión 1 Con la guerrilla No sé Val David El David Clemente Jiménez Puro Real Hasta el pueblo de Hidalgo Yo sé ¿Qué tal? New York and fire To 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 I Gracias por ver el video.